Hola a todos, ya los extrañaba. Hoy vamos a hablar de un tema más difícil. Hoy estoy con mi amiga Lorena Valles, que es economista. Y esto es Finanzas para qué... Y esto es Finanzas para Peques. ¿Qué tal, Lore? Muy bien, gracias, Vale. Hola, amigos y amigas de Prensita. Lo primero que quiero saber es qué es un economista. Los economistas y las economistas somos profesionales que nos dedicamos a monitorear las cifras y los fenómenos que tienen que ver con la economía, las finanzas, de los hogares, de un país y del mundo. Eso lo entiendo yo. ¿Y qué es la economía? ¿Cómo se mueve? Bueno, la economía tiene que ver con un montón de actividades que realizamos las personas en nuestro día a día. Tiene que ver con las actividades que realizan nuestra mamá y nuestro papá en casa. También tiene que ver con las actividades que realizamos las personas afuera del hogar, cuando salimos a trabajar, lo que hacen los médicos y las médicas en los hospitales, lo que hacen las personas que tienen empresas grandes y empresas pequeñas, los funcionarios de gobierno. Y también tiene que ver con lo que hacen personas e instituciones afuera del país. ¿Queréis que te dé un ejemplo? Ok. Algo que tiene que ver con la economía, por ejemplo, son los precios de las cosas que compramos, de las cosas que compramos y que necesitamos, como los precios de la comida. Y no solo los precios, sino cómo se produce la comida que consumimos todos los días y todas las cosas que utilizamos en el día a día, cómo se define lo que valen esas cosas y cómo llegan a nuestras manos y a nuestras mesas. Ahora sí ya me queda más claro. Ahora tengo muchas dudas de las palabras como raras que han dicho mis papás. Ahora, ¿me las puedes explicar? Sí, como qué palabras te gustaría que te explique. Número uno, inflación. Bueno, la inflación es una palabra que se usa para explicar cuando los precios de muchas de las cosas que utilizamos en el día a día comienzan a subir bastante semana con semana y mes a mes. En otras palabras, es cuando todo se pone más caro y el dinero que tenemos ya no nos alcanza para comprar la misma cantidad de cosas que antes. Número dos, ¿qué significa invertir? ¿Qué significa guardar o entregar algo hoy como tiempo, dinero o algo de valor con la esperanza de que vamos a obtener un beneficio mayor en el futuro? Por ejemplo, si yo tengo 100 dólares y decido en lugar de irlos a gastar a una tienda, llevarlos a un banco para meterlos en una cuenta de ahorro, el banco me va a dar algo que se llama tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje que me daría el banco en ese caso por haber renunciado a utilizar ese dinero para gastarlo hoy y en lugar de eso yo decidí guardarlo para gastarlo en el futuro. Por ejemplo, si tú y tu mamá o tu papá deciden comprar materiales para hornear un pastel y después ese pastel lo venden, ustedes están invirtiendo en esos materiales para obtener una ganancia de la venta de ese pastel. Antes de hablar de ahorro, quisiera saber qué es el crédito. La palabra crédito se refiere a una situación en la que dos actores económicos, que pueden ser dos personas o una persona y un banco o una empresa y un banco, estos dos actores económicos llegan a un acuerdo para que uno le preste un monto de dinero al otro con la promesa de que quien prestó ese dinero va a devolverlo en el futuro, no solo por el valor que le prestaron, sino por una suma adicional que se llama interés. ¿Como que mi muñeca le prestara dinero a la otra? Como que tu muñeca le prestara dinero a la otra y la otra muñeca le dice, sí, yo te voy a devolver ese dinero en un año, pero tu muñeca le dice, ok, pero me lo tenés que devolver, con una cantidad adicional, que es el precio de que yo te haya prestado ese dinero. Ok, lo entendí con esa explicación exactamente. Ahora sí, ¿qué le dirías a los niños y a las niñas para que ahorren? Un paso importante para empezar el hábito del ahorro es tener claro qué necesidades tenemos y planificar a partir de las necesidades presentes y futuras cómo podemos distribuir nuestros ingresos y cómo podemos ir guardando un monto o un porcentaje de nuestros ingresos para llegar a la meta. Por ejemplo, una buena forma de empezar a ahorrar para una nueva muñeca o para un instrumento musical es pensar en qué necesidades realmente tengo yo día con día cuando tengo que comprar en la tienda de la escuela. ¿Realmente necesito comprarme esos churros o puedo esperarme un poquito y guardar esos centavos para mi juguete o para lo que yo quiero comprar? ¿Y los ingresos son el dinero que reciben mis papás? Sí, los ingresos provienen del salario que recibe tu mamá y tu papá por el trabajo que realizan o pueden venir de otras fuentes. Si me dan dinero en la semana o en el mes, ¿cómo puedo organizarlo? Bueno, hay algo que se llama presupuesto, que es básicamente un esquema que utilizamos para organizar el dinero que nos ingresa y destinarlo a las cosas que necesitamos o para las que queremos ahorrar. Entonces, por ejemplo, una buena forma de organizar el dinero que te dan tu mamá y tu papá sería escribir cuánto dinero te dieron esta semana y luego una lista de las cosas que realmente necesitas como comida, agua, fotocopias en la escuela, hacer esa lista con cuánto más o menos tenés que destinar para cada una de esas cosas y al final decidir cuánto de ese dinero podés guardar sin sacrificar aquellas cosas que de verdad necesitas comprar. ¿Y cómo puedo arreglar para comprarme una muñeca de esta misma marca, pero diferente porque no puedo tener dos, para alguna fecha especial que yo quiera? Bueno, primero es importante que tengas claro cuál es el precio de la muñeca. Eso lo podés hacer yendo a la tienda y viendo el precio que te están dando. Y a partir de eso pensar cuáles van a ser mis ingresos, cuánto dinero voy a recibir cada semana de aquí a tu cumpleaños y tratar de dividir el precio de la muñeca entre las semanas o los meses que faltan para la fecha en la que la querés comprar. Entonces, si por ejemplo yo quiero una, le quiero comprar una camisa maría con flores a mi mami para el día de la madre y vale cinco dólares, ¿cuánto tiempo tendría que ahorrar? Bueno, si te dan un dólar por día, podría guardar 10 centavos todos los días y luego de 50 días, que son un poquito menos de dos meses, vas a tener 5 dólares. ¿Cómo le puedo ayudar a mamá y papá a ahorrar dinero? Bueno, esa es una pregunta bien importante ahorita, ¿vale? Porque en los últimos meses en nuestro país y en otros países del mundo los precios de muchas cosas han incrementado un montón. La comida, la gasolina, la electricidad. Y una forma en la que los niños y las niñas pueden ayudar a sus papás y a sus mamás a ahorrar dinero es, por ejemplo, apagando las luces y los aparatos eléctricos cuando no los utilizan, evitando al máximo desperdiciar comida y agua, cuidando las cosas que ya tenemos para que no sea necesario comprarlas otra vez. Bueno, yo siempre llevo mi pisterita en alguna cartera o en mi bolsillo, siempre porque a veces mis papás no tienen suficiente dinero para pagar parqueos y todo, y este dinero que yo lo quiero para comprarme en serio, algo que yo no necesito, en ese momento en serio me doy mucha cuenta y decido darles el dinero que necesitan si lo tengo. Eso es muy importante. ¿Cuántas horas de trabajo significan para mis papás darme un dólar? Bueno, eso varía dependiendo de lo que gana cada quien, pero en nuestro país, para muchas personas, un dólar representa muchas horas de trabajo al día, incluso para muchas personas significa un día entero de trabajo, ocho horas. Hay muchas personas en nuestro país, además, que viven con uno o dos dólares al día y eso es todo lo que tienen en el día para gastar. ¿Es claro? ¿O hay algo que no...? No, sí, claro, sí, claro. Es decir, que a la hora de comprar tenemos que ser responsables. Me han quedado cosas muy claras que no les había entendido y hoy ya las he entendido bien. Bueno, gracias por explicarme estas cosas, Lore, y adiós, amigos de Prensita. Adiós, gracias a ti, Vale. Nos vemos, amigos de Prensita. Prensita.